Efectivamente el Estado de Bienestar, o la construcción desde una perspectiva socialdemócrata que tiene que ver con adaptarse al modelo neoliberal, fracasó. Y efectivamente ahí lo que demuestra es que el neoliberalismo es el modelo económico lo que fracasó. Y no es el proyecto político que hay detrás. Por eso también hoy día hay una lucha bastante importante en países de América Latina, particularmente que hoy día se constituye como la esperanza del mundo, de avanzar en procesos democráticos. Nosotros estuvimos hace poquito en Ecuador, donde tuvimos la oportunidad de estar con el presidente Correa, y donde nos damos cuenta que ahí se ha venido dando un proceso bastante interesante de garantizar los derechos básicos. La educación hoy día es gratuita, hay triestamentalidad, hay participación de los estudiantes y los académicos en la construcción del proyecto educativo. Existen garantías como la salud, se ha ido avanzando en transformaciones en cuanto a la distribución de los recursos. Se hizo una asamblea constituyente, hay un proceso democratizador importante. Lo mismo pasa en Venezuela. Vimos como la renacionalización de los recursos en Argentina, en Brasil. O sea, hay un proceso y hay un avance en América Latina de procesos democratizadores que para nosotros de alguna u otra manera también constituyen un ejemplo a lo que nosotros queremos empezar a construir en Chile.